Buenas tardes a todos, gracias por acercarse, gracias a Lucas que siempre uno está en contacto para generar esto que es tan importante, tener la vivienda propia. Agradecerle al senador, a Rubén, que también nos acompaña siempre, el arquitecto Héctor Sattler, Marcelito de la Porta, el concejal de Esperanza y Claudito Stalder, que es un conocido de nuestro pueblo. Así que le vamos a hacer entrega del anticipo financiero a Grecia y a Mainet para que en poquito tiempo más ya comencemos también con su propia vivienda, que es lo que más apreciamos todos. Para nosotros hoy este acto es muy lindo, lo veníamos planificando ya hace un tiempo, principalmente porque podemos mostrar que hay una continuidad en las políticas y en la inversión pública. Digo, inaugurar una vivienda es una de las cosas más lindas que hay porque una familia va a tener su casa propia, va a poder empezar a desarrollarse, integrarse al barrio, pero sobre todo también pudimos confluir con esto de poder darle el anticipo para que terminamos una vivienda pero seguimos con otra en ejecución y este esquema es lo que nos permite a nosotros seguir multiplicando las posibilidades. Y uno va mirando y va viendo distintas casas del barrio y ve una presencia del Estado bastante importante, la veo ahí, lo veo por la esquina. Ahora, digamos, hay una planificación en la comuna que implica que podemos habilitar, hay nuevos lotes pero también hay nueva presencia del Estado provincial pudiendo dar esta posibilidad de acceso a la vivienda. Y bueno, estamos muy contentos como siempre acá en la localidad, acá en San Jerónimo, que venimos trabajando muy bien, la verdad que de manera recurrente podemos estar acá, con lo cual indica que hay una gestión orientada, digamos, la política habitacional, la política de vivienda para el presidente comunal es una prioridad, digamos, y si estamos cada tres meses acá es porque las gestiones van saliendo para adelante y van surgiendo. Y esto es trabajo en conjunto entre ustedes, la gente que hace el esfuerzo de comprar su lote y la provincia que también tiene que hacer el esfuerzo en este caso para poder otorgar estos créditos, digamos, que sean accesibles para que las familias puedan radicarse luego en las distintas localidades. Veníamos de una recorrida importante con el senador, digamos, con la gente que nos estaba acompañando también. Digo, el gobernador nos pide que estemos en todo el territorio santafesino, que conozcamos cuál es la verdadera realidad, digamos, que vive la gente, para poder cambiarla si es necesario o potenciarlo cuando así lo amerita. Por suerte hemos podido llevar adelante solamente en el día de hoy ya un importante plan de obra en más de cinco o seis localidades, digamos, donde habilitamos muchas viviendas nuevas para muchas familias que esperamos queden en el departamento de las colonias viviendo por muchísimos años más. y la verdad que esto nos llena de orgullo, nos llena de gusto y, bueno, estaremos, si Dios quiere, así como estamos hoy acá, estaremos dentro de diez meses con la familia que recibió hoy el anticipo para poder inaugurar esta misma vivienda de manera similar. Sí, seguramente. Pero vamos a inaugurar antes otra que dentro de un mes y medio ya estamos inaugurando. ¿Un mes y medio aquella y aquella? No, tenemos otra en otro lugar y acá la que estamos construyendo. Tenés un montón de viviendas. Tenemos. ¡Tenés un montón de viviendas! Bueno, pero la estamos haciendo, la estamos haciendo. Así que, bueno, tenemos la suerte de que la gente también se compromete y que también quiere su vivienda propia, hace todos los esfuerzos porque, bueno, son varios los requisitos que se piden para que se pueda llevar adelante. Gracias a Dios todos, más o menos, conforman lo que nos piden y, bueno, avanzamos con la gestión, que es lo que hacemos y lo que tenemos que hacer, gestionar ante la gente para que, bueno, pueda tener su vivienda propia. No sé si quiere decir algo, senador. No, bueno, la verdad es un día de buenas noticias. Esta es la séptima localidad que recorremos en el día de hoy. Y, bueno, siempre el compromiso de trabajar juntos, de aportar de nuestro lugar para el logro de estos objetivos. Daniel, bueno, venimos trabajando desde hace tiempo juntos en muchísimos proyectos y ver en este tema en especial, vinculado a algo tan importante como es la vivienda, el reconocimiento al empeño, al trabajo, al esfuerzo que pones desde la gestión comunal, junto a todo tu equipo. Y, bueno, también, obviamente, a Lucas, desde la Dirección Provincial de Vivienda, la Secretaría de Hábitat, por recepcionar esas inquietudes y dar respuesta. Creo que eso es muy importante, es lo que celebramos, es la manera que entendemos que podemos colaborar y solucionar los problemas de nuestros vecinos en todo el departamento. Así que hoy es un día de esos, ¿no?, de resultados muy positivos, de un trabajo conjunto y, sin duda, es el camino para salir adelante, en algo que venimos charlando en cada una de las localidades de manera recurrente, que el Estado tiene que estar presente, como lo está haciendo, dada las circunstancias, ¿no?, de la situación económica nacional, de la alta inflación, de la falta de posibilidad de crédito. Bueno, si tenemos la posibilidad, como la tenemos en estos momentos, de una buena decisión política, de acompañar los proyectos que tienen que ver con que nuestros vecinos tengan su vivienda propia, ahí vamos a estar para acompañarlos y apoyarlos y seguir trabajando de la misma manera. ¡Gracias!